cuál es la vibración de este día la vibración del número 5 el número 5 nos hace avanzar estar espirituales conectarnos con esa parte bonita del cielo vamos a estar también buscando tener en algún momento así sean cinco minutos al lado de la naturaleza el mar los ríos las montañas el aire el sol incluso el fuego van a estar hoy en nuestros pensamientos y es también un buen momento para hacer pequeños rituales con ellos cuál es el color de hoy el color azul las diferentes gamas de azul nos traen calma paz tranquilidad imagínense estar allí viendo el cielo en esos tonos azules o también a las orillas del mar y en esa sintonización con el número 5 y los colores azules o los tonos azules vamos a estar en esa asistencia divina que también nos dan las respuestas a través de los guías espirituales con la vibración del número 5 también deben estar pendientes de que vamos a estar buscando aventuras amorosas aunque muchos tengan pareja allí que bien pendientes de mejor buscar la calma y no traerse algunos problemas